Todo lo que sea justo, en el caso de los transportistas, está siendo atendido, pero que no estén pensando que es lo mismo de antes, de que a ver, te vamos a tomar las carreteras y nos vas a recibir en palacio. No, primo hermano, no, 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 si eso ya cambió, ya cambió, ya eso ya es otra cosa. Que sigan hablando en gobernación, que les explique la secretaria de Gobernación, también si es necesario la secretaria de Seguridad Pública, cuántas veces se les ha recibido, qué planteamientos se les ha hecho. Todavía creo que ayer tuvieron una reunión, ¿no? Sí, sí, ayer se levantaron de la mesa. ¿Por qué se ya traen un plan con ese plan con maña, con ese propósito? A ver. Así es, presidente. Se han realizado 120 reuniones de atención con agremiados de AMOTAC. En estas reuniones y estas mesas está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se está trabajando en estrategias para garantizar la tranquilidad de los transportistas en las carreteras. Se han atendido temas diversos, administrativos, de manera particular de los miembros de esta organización a través de la Secretaría de Comunicaciones. Se han hecho enlaces institucionales, por ejemplo, con los responsables en los estados o en los municipios para que se tenga comunicación y contacto y poder atender de manera mucho más eficiente las quejas y las demandas. Mencionar que otras organizaciones, por ejemplo, la Canacar, la Conatram y diversas organizaciones se han venido sumando a todas estas mesas para poder construir estas estrategias conjuntas. Y hemos llegado a varios acuerdos, entre ellos, por ejemplo, reforzar inspecciones federales a tractos dobles articulados. Una de sus demandas tiene que ver con este doble remolque. Entonces, nos hemos comprometido a reforzar esas inspecciones. Los operativos de revisión federal para corralones y grúas, que también ha sido otra de las preocupaciones. La Secretaría de Gobernación ofrecimos emitir un comunicado oficial sobre todos los avances que hemos tenido en estas mesas. La Guardia Nacional propuso a partir de ayer incluir 600 elementos nuevos egresados de la Guardia Nacional específicamente para estos operativos, dos mil unidades de carro radio patrulla. Es decir, hemos venido avanzando en las demandas, pero el día de ayer se decidió, en el caso de la MOTAC, levantarse de la mesa y establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto de vista, infundados, injustificados, dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas. Ahorita están los paros en específico en la carretera en Querétaro, en México-Pachuca y por supuesto afectando a la ciudadanía. Entonces, hemos venido insistiendo que es a través de estas mesas de trabajo donde realmente se da solución a las problemáticas de los transportistas, las preocupaciones legítimas de las personas que transportan y que han tenido algunos incidentes. Ya el tema de los dirigentes es otra realidad y no veíamos razones el día de ayer de haberse levantado de la mesa si estamos teniendo resultados. Por ello es que, como aquí lo ha señalado el presidente, pareciera ser más intereses políticos de otro tipo y no realmente de lo que hemos venido trabajando desde hace tiempo atrás. Pero reitero, 120 reuniones hemos mantenido con integrantes de esta organización.